hola qué tal chicos cómo están tenemos con nosotros el samsung galaxy a 52 y te vamos a mostrar cómo hacer una captura de pantalla o un screenshot con este dispositivo hay dos opciones ahorita te vamos a mostrar cuáles son esta captura puede ser que quieras guardar alguna información alguna imagen a veces no te deja descargar las imágenes simplemente hace un screenshot una captura de pantalla para que puedas guardar eso lo mismo si quieres guardar la conversación de tu ex y estarte martirizando por las noches también puedes utilizar esta opción ok la primera y creo que la más sencilla es volumen abajo botón de encendido los dos al mismo tiempo posicionados donde queremos hacer la captura de pantalla presionamos volumen abajo botón de encendido los dos al mismo tiempo y soltamos si te das cuenta aquí en la parte de abajo nos salen algunas opciones y la pantalla de un flashas volumen abajo botón de encendido los dos al mismo tiempo rápidamente y soltamos listo creo que para mí es la más fácil la otra es deslizar tu mano sobre la pantalla de derecha a izquierda de derecha a izquierda ok sobre la pantalla ya te diste cuenta ya hicimos un screenshot lo mismo tu mano sobre la pantalla de derecha a izquierda deslizamos sobre la pantalla si te das cuenta en algunas ocasiones si no lo haces correctamente no te sale y tienes tu screenshot ya sea que lo quieras recortar compartir y agregarle por ahí algún garabato pero de esta forma puedes utilizar tu captura de pantalla en este samsung galaxy a 52 en la descripción del vídeo te estamos dejando más tips y trucos de este dispositivo para que le saques el máximo provecho yo me despido nos vemos en la próxima cuídense chau chau y